¡Hola a todos! Soy Pevera y hoy tenemos nuevo vídeo en el canal. Vamos a hablar de propósitos, objetivos, metas, como queráis llamarlo, de 2021. Me hace mucha gracia a la gente que se los pone para 2021 porque en verdad deberíamos de estar poniéndonos objetivos mucho más a menudo. De hecho, a mí me gustan más los objetivos de cara a septiembre, que es como el nuevo curso, que de enero, que es como que te pilla en medio ya segundo semestre y es como ¿por qué ahora? Pero yo creo que hay que establecérselos siempre. Cuando queramos hacer algún cambio o empezar algo nuevo, si no tenemos objetivos y algo concreto con lo que medir hasta dónde queremos llegar, es súper complicado. Entonces hoy, más que de los propósitos de 2021 y de todo esto, vamos a hablar de cómo marcar bien esos objetivos, cómo cumplirlos y os voy a dar los míos como ejemplo para que os hagáis la idea. Os he puesto de 2021 para salir con la línea, pero lo he dicho, en cualquier momento no los podemos establecer. Así que con todo eso os voy a dar 10 tips para marcar y cumplir nuestros propósitos de 2021 y no morir en el intento. Entonces empezamos con el primero, que es parar para reflexionar. Muy poca gente, antes de establecer sus objetivos de 2021, se para a pensar en lo que ha hecho el año pasado, si hayan establecido objetivos o no. Entonces yo creo que es muy importante primero pararnos, echar la vista atrás de lo que hemos hecho y ver por qué hay cosas que hemos conseguido, por qué hay cosas que no hemos conseguido, cómo ha sido nuestro año, qué ha pasado, qué no ha pasado y hacer una vista rápida de todo lo que ha surgido para darnos un contexto de dónde venimos. Porque si no sabemos de dónde venimos, a veces nos va a costar mucho saber a dónde queremos ir. Entonces yo este es el primer paso que recomiendo, que hagamos un poco de pausa para entender dónde estamos ahora mismo. Segundo tip, hacer una limpieza tanto física como digital. No solamente decir, oye pues me quito ropa de encima, me quito objetos que he visto que este año no utilizo para nada. A mí me pasó un montón al Moderna Madrid que veía que me llevaba cosas y cosas hasta para decorar la habitación y tal, que luego no utilizaba y al final se me hacía más pesado llevarlas y tener que traerlas de vuelta a Pamplona y no les daba casi ningún uso. Entonces cada año me he ido volviendo más animalista y he dicho, ojo, es que hay cosas que directamente voy a dar, voy a tirar porque no utilizo y no me hacen falta. Entonces hacer ese ejercicio de cosas que no habéis tocado o que habéis tocado una vez en todo este año para directamente retirarlas porque no os van a aportar nada más. Y la limpieza digital es algo que hago bastante frecuentemente, más de lo que me pensaba, pero es que sé y sabéis un montón de vosotros que tenéis igual 1900 correos sin leer, 800 globos rojos de notificaciones en el móvil sin abrir y es algo que de verdad si no os lo que tenéis encima no os va a dejar con una paz mental que hace falta para empezar a arrancar con nuevos hábitos y nuevos objetivos. Entonces yo os animo a que hagáis una limpieza de esos correos, de esas notificaciones, aplicaciones, fotos incluso que tengáis de WhatsApp que os van pasando y al final se os acumulan. Si os quedáis con una paz mental tanto a nivel físico como a nivel digital, brutal. Tercer tip, identificar los cuatro cuadros más importantes para vosotros. Digo los más importantes porque los cuatro más comunes suelen ser el personal, el profesional, el de salud y el de amistades barra familia, el de como yo le llamo conexiones. Igual es que vosotros también le deis un montón de importancia a vuestra parte de familia y amigos por separado o le deis mucha importancia a vuestra parte de yo que sé alimentación que entra dentro de salud pero simplemente queréis un cuadro para alimentación o un cuadro para deporte. Entonces sea como sea establecer los diferentes cuadrantes que componen vuestra vida por así decirlo para saber que tiene que haber un objetivo por lo menos por cada cuadrante. Si de repente nos marcamos un montón de objetivos y vemos que todos están en el cuadrante profesional se va a ver descompensada nuestra parte personal, nuestra parte de salud. Entonces como yo siempre defiendo que debe haber un equilibrio, dividid esos cuadrantes importantes para vosotros y intentad que por lo menos haya dos objetivos por cuadrante y así sabréis que está todo un poco más compensado. Número 4 es definir los objetivos lo más concretos y específicos posible. A mí me hace mucha gracia cuando escucho propósitos como este año voy a tener una vida más saludable, este año voy a comer más sano, pero dices ¿cómo vas a hacerlo? Porque igual comer sano para ti es una cosa, para otra persona es otra cosa, entonces yo creo que es súper importante hacerlos lo más específicos posible. En el mundo poco más empresarial, los que estéis puestos en esto seguramente ya los conoceréis, existen los objetivos SMART, porque SMART son las siglas de 5 características que tiene que tener siempre este objetivo. La S de que sean específicos, la M de que sean medibles, la A de que sean alcanzables, la R de que sean relevantes y la T de que sean medibles en un tiempo concreto. Entonces si intentamos que nuestro objetivo tenga estas características, nos va a ayudar mucho más a llevarlo a tierra. Y si queremos hacer deporte, sabemos que eso implica footing dos veces a la semana por el parque de mi casa. Y entonces así ya sabemos que eso es hacer más deporte. Nos ayuda mucho más a llevarlo a cabo, porque si te das cuenta, si lo lees y ves hacer deporte, pues igual te quedas en un mar de dudas, pero si hasta incluso te pones lunes y viernes y tengo que salir a correr a las 7 de la mañana por esta zona de mi barrio, pues es que ya es perfecto. Tip número 5 es que lo conectéis con vuestro propósito, con vuestro porqué vital. Esto es algo de lo que luego ya me gustaría más adelante hacer un vídeo, pero es verdad, si tenemos esos objetivos y no están conectados con lo que verdaderamente queremos nosotros, no los vamos a hacer. Y para esto hay una herramienta o un ejercicio que es preguntarnos 5 veces el why. El por qué, por qué, por qué, o para qué, para qué, para qué, que aquí hay una diferencia entre los dos. ¿Por qué queremos hacer algo? ¿Porque verdaderamente nos apetece a nosotros? ¿O porque la sociedad o la gente nos dice qué es lo que tenemos que hacer? Mira preguntártelo, porque igual partimos del propósito, quiero hacer deporte, y nos preguntamos ¿por qué quiero hacer deporte? Pues para sentirme mejor. ¿Por qué quiero sentirme mejor? Porque no estoy a gusto con mi cuerpo. ¿Y por qué no me siento a gusto con mi cuerpo? Porque no tengo la autoestima suficientemente alta. Entonces ahí nos hemos dado cuenta que ese problema con el objetivo de hacer deporte igual no tiene tanta relación como pensamos. Igual tenemos que hacer otra cosa y tenemos que ponernos otro objetivo para hacer que nuestra autoestima suba. Es muy importante saber el por qué realmente vamos a hacer estas cosas para que de verdad nos motiven y veamos que va a tener una repercusión sobre nuestro propósito. Porque lo he dicho, porque igual luego te vamos a hacer deporte como un loco, como una loca, y ves que no ha tenido conexión sobre lo que de verdad quería solucionar, que era tener más autoestima. Entonces esto es un ejemplo muy tonto que acabo de inventar, pero que penséis de verdad el por qué queréis hacer el objetivo que os marcáis y que tenga una relación completamente real con lo que queréis vosotros como persona. Número 6. Desgranarlo lo más que podáis. Para esto hay una herramienta que a mí me gusta que se llama Get Things Done que lo que hace es poner un objetivo o una tarea y para cumplirla te hace apuntarte todos los mini pasos que tienes que dar para llegar a conseguirla. Por ejemplo, te quieres comprar un coche, pero para eso no vale con comprarse el coche ya, sino que primero tienes que buscar modelos en internet. Luego tienes que ir a los concesionarios. Luego tendrás que reunir el dinero. Luego ya tendrás que ir a probarlo. Luego ya igual podrás pagar la primera parte. O sea, como que todo es un proceso y entonces si nos ponemos solamente un objetivo, igual también, aunque hayamos aterrizado al máximo su objetivo, si no conseguimos ponerlo en los pasos como para llegar a ello, se nos va a hacer mucho más complicado. Número 7. Visibilidad. A mí esto es algo que la verdad es que me ayuda lo que más porque dices, vale, te lo has establecido, sabes que están conectados con tu propósito, lo has desgranado, perfecto, ya tienes todo, pero a veces luego por el transcurso de los días y del tiempo se nos olvida. Entonces lo que hay que hacer es recordarnoslos a nosotros mismos y para eso también hay mil fórmulas. Que si con post-its en la habitación hay gente que se los escribe en una lista y se los pega en el espejo, en la ducha, en el cuaderno. Algo que me ayuda también mucho a mí es a contárselos a la gente porque si los cuentas, los hablas, lo pones a ti misma en compromiso. Dijo, oye, es que le he contado a mi amiga que tengo que hacer todo esto o que quiero cumplir todo esto. Entonces conforme más lo hables y más real lo hagas, más lo vas a tener en cuenta. El número 8 relacionado también con esto es la constancia. En vez de ponerte un objetivo como muy concentrado en una etapa de tiempo y que sea como algo fugaz, intentes hacer acciones que vayan día a día o semana a semana para que tu cuerpo también se habitúe a eso y si al final te quieres poner algo como propósito, es porque de normal quieres que se convierta en un hábito o quieres que se convierta en algo que vaya a ser real. Entonces cuanto más constante puedas en el tiempo, muchísimo mejor. Intenta prolongarlo y estirarlo al máximo posible. En el número 9 entramos un poco más con los tipos. Así como antes nos hemos metido en cuadrantes, yo creo que también es muy importante diferenciar las tres categorías que yo veo que hay, que son objetivos materiales, objetivos de acción y objetivos espirituales. Porque no es lo mismo decir, quiero comprarme un coche, quiero hacer deporte o quiero ser más amigable. En cada uno tenemos que hacer diferentes cosas. Igual en los materiales tenemos que conseguir X dinero, igual en los de acción tenemos que adquirir cierta voluntad y igual en los espirituales tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Entonces también nos recomiendo dividirlo en estas tres categorías porque cada uno os va a hacer hacer un esfuerzo diferente y la recompensa también va a ser diferente. Y el décimo tip, que os va a parecer el más obvio, pero el que menos se hace a veces es que directamente os pongáis en la acción. Está muy bien que los planifiquemos, que los desgranemos, que los conectemos con nuestro propósito, que hagamos todo lo que os he contado, pero si luego no los hacemos, olvídate. Olvídate de todo lo demás. Cuanto más hagáis, 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 mejor señal de que podéis llegar a cumplirlos. 100%. Y con esto os voy a poner algunos clips de mis objetivos, como en algunos he explicado algunas de las cosas que os he dicho y en otros no, y como en algunos de unos tipos, de otros, y así me conocéis un poco más en este momento de mi vida. Ya se han quedado mis objetivos. Los he puesto en mi cuaderno porque es a lo que más recurro y en lo que más me voy a fijar, y así los tengo siempre presentes. Entonces los he dividido en los cuatro cuadrantes que hemos mencionado, que para mí son los importantes, y he puesto un puntito con respecto a la tipología que considero que tienen y así veo que más o menos están compensados, ya que no tengo muchos de una tipología o de otra. Y algo que no comento porque me parece un poco más personal es la forma en la que tengo que ejecutarlos, porque obviamente luego los voy a desgranar mucho más. No son perfectos, no están ni siquiera algunos de ellos completamente llevados al smart y a lo concreto, pero me gusta saber si los tengo que ejecutar cada día, semanalmente, mensualmente, de manera puntual o en un proceso más prolongado en el tiempo. Me animo a coger la cámara así porque justo he acabado de escribir todos los objetivos para este año y la verdad es que me quedó muy de gusto, me encantó el proceso porque, lo dicho, he estado viendo todo lo que había hecho el año pasado, qué quería de este año, he ido escribiéndonos poco a poco en los cuadrantes y reflexionando cada cosa. Y nada, animaros a que lo hagáis también en un momentico en el que estéis a gusto, que podáis tomároslo con calma, poneros música, tomáros un café, todo como más cómodos y como más sinceros podéis estar para de verdad definirlos como os salga del alma. Y nada, deciros que los míos, bueno, ya los habéis visto en el clip anterior, o sea que tan fácil como que le deis el paus y que los veáis porque son fáciles de entender. Pero así de resumen, os diría que sobre todo quiero hacer cosas que hacía en el pasado, que ahora he hecho de menos y ahora volviendo a Pamplona y teniendo una vida un poco más pausada, quiero volver a retomar. Como es un poquito más el deporte, hasta incluso el alemán, algunos hábitos nuevos que quiero probar para ver cómo funciona. Quiero acabar el TFG y ya por fin dejar la universidad. Y también me quiero comprar una furgoneta para camperizarla. Quiero estar más presente sobre todo en los contactos con la gente ahora también que lo he dicho que me lo puedo tomar con más calma en Pamplona. Entonces no sé, la verdad es que estoy optimista, estoy con ganas para cumplirlos, así que ya os iré poniendo al día de cómo lo voy haciendo poco a poco. Y esto sería todo. Espero que os haya gustado mucho, que vaya todo muy bien y ¡Aur!